Más nada, yo te presté el enterizo a Eno, ¿por qué tú no lo has regresado? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Fiestita con la vagina de Ena? ¿Tú crees que tú eres un susto? ¿O qué tú p***as a ti? Yo no sé si tú te crees la Kardashian con el enterizo a Eno. La playita me está preguntando por su enterizo. Ve a llevar la cosa a Ena, déjate de esto, esto no es de Dios. ¡Para en el nombre de Jesús, que Dios tome control! Que ya empezó el reventón, levántate, no seas choclón, despiértate con vacilón. ¡Oh sí, sí, sí! Si no quieres parar de reír, entra en acción y sintoniza el reventón. Vaciladera, pregone y mucha locura, para quitarte todo ese barranco amargura. Levántate, no seas choclón, que ya empezó el reventón.